John Mitchinson es cofundador de Unbound, primer editorial en el Reino Unido que se financia a través de los suscriptores. La presentación del proyecto fue parte de las conferencias que se dieron en la London Book Fair acerca de Digital Minds, que reunió a diversas voces para hablar sobre la industria editorial, los suscriptores digitales y algunos de los autores más vendidos. Gente de todo el mundo puede acceder a la página. En ella, el escritor deja parte de su libro. Si al lector le gusta, puede ayudarlo. Y si el texto consigue el dinero solicitado, la editorial imprime una versión limitada. Entre más activo esté el suscriptor en la página, este podrá tener acceso a blogs, libros, entrevistas con el autor u otros servicios que ofrece Unbound. Por otra parte, Mitchinson, en este nuevo proyecto, también conjugó su faceta como productor y escritor de series para televisión. Noticias 22, Perla Velázquez.